Yo te encuentro ni algo ni nada Ya, ya, ya No vamos a hacer Es lo que hay, ma Lo voy a decir improvisado ahí, ma Que va a decir Usted no dice que tienen goles Y que miran y que miran Y que son los mejores Repite a alguien All right Un cerro de los padrotes Una libreta y ando solo No te pegue, pendejo Porque yo no quiero que vaya underrated Y con mi letra evaporo You wanna fuck with me Usted es un mamá por razón No vato Y como mamá con to' lo que saco Y por si acaso Te pone a bruto Te reviento el vaso Soy humilde Con la listería no me caso Te voy a ser sincero Para mí tú eres un atraso No compare Aquí sobrevive El más que sabe Y sin cojones a mí me tiene Si tú andas con metales No abras la boca Que te mi nada, tú sabes Son treinta en el peine Y en la cara Todos cabezos, cabrón Tú no querías acción Ahora aguanta la presión La guerra es derrotación No soy cualquiera Papito socio Soy la conexión El desordenado El nuevo reggaetón Now you drop me, girl I need a motherfucker Tú sabes quién yo soy I am the best ¿Y qué te hace pensarte? Puedes conmigo, loco Estoy girado Loco bien aborrecio Donde le fuego el soporto Cuando estén dormido Déjese de estar roncando Usted no aguanta en un lío No pare esto, cabrón Yo soy dueño de lo mío Es lo que está pa' Si tú ves y te vuelan las tapas Lo tuyo mamabicho Solamente es una etapa Tú sabes quién yo soy Con todo esto Y que ustedes no son hombres Ahora ronquen Querían guerrilla Lento sé por qué se corren Pero es que le tienen miedo A reír el nezor Tú sabes quién yo soy Tú sabes lo que doy The original room boy Always trap with my toy Sin cojones me tiene papi Solo así soy Sin miedo a la muerte Pues papito aquí estoy Y tú me dices Tú piensas que yo me he vestido Oye maní Se les murió la chuleta A la competencia Estás miedo Y no es cuestión de hablar papi No Si no canto y eso pero Ustedes saben que no me han sonido Rookin' brother Si vieron donde está baby You can fuck with me I am the greatest boy This is Globo Puta Club Baby The solid production Ustedes no llegan a donde yo estoy D.J. Suave D.J. Hey D.J. Revers D.J. La Cura D.J. Yonity Papi yo no tengo cualquiera ¡Pa porque soy gay y esin però ya no tengo corazón! ¡ REAL 일이íssimo! ¡Realiza maquinaria! ¡Realiza maquinaria! ¡Because делает maquinaria! 5, 2, 3, 3! Tee uuuh! ¡Mmm! ¡火 mucho mas!